Sobre la cancha, te presenta en forma exclusiva su sección Monal. Por lo menos tres incorporaciones. Eso es lo que yo tengo. Después se podrá dar o no, por algunas circunstancias, pero yo quiero traer tres jugadores más. Depende, depende de lo que se pueda mover aquí o de lo que tengamos que mover acá, ¿no? ¿Se acuerdan que al principio manejábamos un hombre que podía salir y que no podía salir? Entonces, no, hoy sí me gustaría esperar, esperar esa parte, hacer el análisis con el profe y te digo yo y con lo que tenemos, creo que tres gentes podrían venir. Nosotros al principio sabíamos que este es un problema que vamos a tener dos años, no necesariamente uno. Entonces, lo iremos pasando año por año, ¿no? Porque nos jugamos la vida este año y nos vamos a seguir jugando la vida el siguiente. Entonces, haciendo el balance de puntos con el equipo que asciende y con los equipos que han estado ahí cerquita del descenso, tenemos un objetivo. Y hoy estamos todavía con los números y con los puntos necesarios para alcanzar el objetivo por torneo que nos trazamos. Eso implica que si no conseguimos los puntos que necesitamos en este torneo, en el que sigue, tendremos que sumarle los que no hicimos ahora, ¿están de acuerdo? Entonces, hoy por hoy todavía los números nos alcanzan para sacar el presupuesto que teníamos pactado para un torneo. Por eso es que creo que al menos nosotros, acá la parte que me toca desarrollar ahora, no estamos tan alarmados, ¿no? En decir, ay, estamos desesperados y a ver qué hacemos. Tenemos nueve puntos y hay que intentar sacar los nueve puntos. Y con ocho, aunque no se pueden, ¿no? Tienen que ser nueve, estaríamos dentro del presupuesto que tenemos para poder salvar este torneo.